Imite una escena. Va para una excursión y solo se podía llevar una mochila pequeña. Y Laura, la fresa del barrio, lleva maleta, mochila y hasta almohada. Reclámele porque a todos en la excursión les dijeron que solo podían llevar una mochilita. Y esa muchacha como que se va a ir a vivir a la playa. Acción. Lo siento señorita, pero usted no se puede llevar esto. ¿Qué pasa? Ay, no, que ridi. Ay, no, que ridi. O sea, Lid, casi me agarras la uña. No, pero le estoy diciendo la verdad. ¿Qué te pasa? Así que Lidia con su mochilita y con eso su disculpa. ¿Qué te pasa, Mar y Sol? Usted tiene que respetar a mí, las reyes. O sea, no es permitido llevar. ¿Qué te pasa? No, oíme, hasta... Ay, hasta me dolió la uña. No, no, no. ¿Qué te pasa? Ay, no, porque están tan tóxicas. Ay, no, no, no me toques. Es que tenés gérmenes. Eww, soltame, ¿qué te pasa? No, 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 venga. ¿Qué te pasa? Ese es mío, por. No, 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 no es suyo. Ay, déjeme llevar. Están las cingando. Ay, ay, no, mi brazo. Vengase, vengase, le voy a dar una pastillita para que no quise el calor. Ay, ¿qué te pasa? Vengase conmigo. O sea, voy para una ex-cu y, o sea, voy a salir con amigos y voy para... Vengase conmigo. Esta se queda conmigo. Ay, ¿qué es? No. No. Solo la mochilita. ¿Y por qué te andas tan amargada? ¿No te andas la pastillita? No, solo cumplo las reglas y ustedes lo mismo. ¿Suales reglas? Solo lleves su mochilita. ¿Vos no sabes de quién soy hija yo? Eso no importa. No sabes de quién soy hija yo. No, no conoces a mi mami o a mi papi. Sí la conozco, pero ella es... Y entonces, dame mi almohada. Lo que querés es tener la oportunidad de usar mi almohada. ¿Y sabes qué? A mí me dieron toda la oportunidad y la ventaja de dar lo que yo quisiera porque mi mami y mi papi pagaron más que ustedes. Me dieron el servicio de decirle que usted se vino con muchas cosas solo de su mochilita. Porque eso es tan igualada. Dame mi almohada. No, es mía. Y no, ¿y sabes qué? Quédatela porque ya tienes como un montón de gérmenes. Vamos a darme mi maleta. Esa maleta es mía. No, no, no. Se queda aquí. Es mía. Bueno, se va la maleta o se queda. Bueno. Le descoja. Se va o se queda. ¿Y qué te estorba vos? Dame la maleta. No, no, no. No la voy a llevar. No, literal. Qué horrible pelear con gente como vos. No, así que déjela. Déjese de... ¡Soltame! No, 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 no. ¡Ay, no! No sé qué es eso. No. Y... No. ¿Y por qué? Dame la maleta. Déjela. Ya le dije. Puso y final. Deja su maleta. O no va. ¿Y qué? Igual que me quiero ir porque le voy a decir a mí. No, no, no. Le voy a decir a mí. Deja para su casita. Vaya. Porque honestamente, así con gente como ella, yo no quiero viajar. Porque Lee casi que me arruina mi manicure. Dígale, porfa. No, está bueno. Tiene que acatar las reglas. ¿Qué? Y todavía mi papi te está pagando el diseño de sonrisa y la lipo. Ok. Esa mochila es mía y me la robaste. No. ¿Y qué? Ay, no. Vamos, vamos, vamos. La mochila. Ay, no. Que tanta gente saca en este lugar. Adiós. ¡Avanza! ¡Avanza!